El coche que les traemos esta semana a nuestra prueba del confidencial es el Volvo V60 Cross Country. Se trata de un vehículo con carrocería familiar, pero al mismo tiempo un todocamino. Es un modelo todocamino, pero que está pensado básicamente para circular por carretera. Como buen todocamino que es, dispone de control de descenso, un sistema muy cómodo y muy seguro para hacer una bajada pronunciada cuando estamos circulando sobre una pista o sobre un terreno muy desplicante. Este V60, como todos los modelos de la marca sueca, tiene un toque diferente, una gran personalidad en su interior. No hay ningún otro coche que sea igual que los modelos de Volvo. Porque ofrecen ese toque nórdico, esa estética diferente. Este V60 Cross Country es una versión intermedia que parte de la carrocería del V60, pero que tiene una mayor altura libre al suelo y que gracias a su traje en 4x4 permite ser utilizado como un todocamino. Es un modelo todocamino, pero que está pensado básicamente para circular por carretera. Va muy bien, permite unos consumos bastante razonables. Sin duda este coche es una buena alternativa para los que buscan un coche de carretera, pero quieren un toque un poco diferenciador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!